Yo me llamo. Muy buenas noches Bolivia. Estamos dando inicio a la cuarta gala de selección de esta semana y estamos contentos y un tanto ansiosos por ver lo que va a pasar esta noche. Nuevos artistas, conocidos todos y con la misma meta. Poder estar en esta nueva temporada que traspasará las fronteras musicales para deleite de todo un país. Muy buenas noches Grisel Quiroga. ¿Cómo está Ronico? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el público. Gracias por estar con nosotros. Como habíamos anunciado, una noche llena de talento pero va a estar muy difícil elegir tanto para el jurado como para el público quiénes serán los artistas que permanecen. Y recordemos que el jurado elegirá a dos artistas y usted también que es parte del jurado ahora, nuestro público elegirá a uno, a su favorito. Y así hemos estado toda la semana y hoy tenemos hoy una noche de hombres, del talento masculino presente en el escenario de los sueños. Miren, ¿quiénes tendremos esta noche? ¡Vicente Fernández! Estos celos me hacen daño, me enloquece Estará también Dalmíno Juega ¡Américo! ¡El romántico Alejandro Fernández! Y vuelve también Sandro, una noche que nos van a hacer viajar por diferentes estilos musicales, canciones que nos llegarán a lo más profundo del corazón. Y recordemos, estamos buscando el doble perfecto, el imitador perfecto. El imitador perfecto entre todos los perfectos que ya han estado aquí en Yo Me Llamo, Grisel. Pero bueno, ya habilitamos las redes sociales para que ustedes puedan votar. Ya está votando la gente. Esta noche promete bastante, realmente mucho talento mezclado. En el escenario de los sueños, entre a la página de Yo Me Llamo Bolivia. Busque ahí el link para poder ingresar y emita su voto al artista que usted quiera tener en esta temporada. A él puede apoyarlo y recuerde que solamente puede votar una vez y lo más importante, es totalmente gratuito. Y vamos a ver cómo se siente nuestro jurado esta noche. Ellos que tienen la dura tarea de elegir entre tanto talento solamente a dos. ¿Cómo está queridísimo Vladimir Bravo? Muy buenas noches. Buenas noches, Gris, Rorico, participantes, país. La verdad es que cada noche yo me sorprendo más. Esto es un duelo de titanes. Hoy tenemos figuras muy importantes. Gentes que aún forman parte de la memoria popular. Así como también dos artistas que recién acaban de estar en la temporada anterior. Y realmente va a ser difícil, no solo para nosotros, sino para el público también. Porque el público está también ayudándonos a encontrar al invitador perfecto. Por lo tanto, no dejen de votar esta noche. Y vamos a saludarlo también a nuestro profe, el capo. Señoras y señores, qué lindo que le queda esa chamarra. Por Dios, Freddy, buenas noches. Buenas noches, Rorico. Buenas noches, Griselle. Bueno, participantes, Bolivia, país entero. Los invitamos a vivir una noche espectacular con nosotros. En donde vamos a tratar de guiar a estos participantes en la lucha titánica. Por su oportunidad en esta gran competencia. Mi querida amiga, bella, como todas las noches. Querida Paula, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Griselle? Rorico, emocionada. Griselle, voy a admitir que es una noche muy difícil para nosotros. Pero me emociona no solamente ver los participantes, sino también sus fanáticos, su público que viene a apoyarlos. Nos encontramos con muchos que hace años no nos veíamos familiares. Ustedes que siempre han estado apoyándolos. Es muy importante para nosotros que estén aquí. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, mi querida Paula Unzueta. Y lo vamos a saludar. Estamos estrenándolo en esta temporada. El hombre solamente mira la cámara. Las chicas se enloquecen. Es parte de nuestro jurado embajador de la música boliviana. Joven, talentosísimo. Y es mi brother, Jonathan Hermosa. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a toda la gente linda de Bolivia. Buenas noches a Ronico, Griselle, a todos los participantes. Bueno, muy emocionado. Hoy será una noche muy difícil de selección. Y bueno, desearles mucha suerte a todos los participantes. Bueno, y usted público también váyase poniendo cómodo. Avise a los vecinos, a los familiares que se pongan a votar. Avise también si tiene familiares que viven en otros países que nos pueden ver a través de Unitel.tv. Todo el mundo puede votar. Ingrese ya a nuestra página de Yo me llamo. Y mandamos saludos a todos nuestros hermanos bolivianos que nos ven de distintos puntos del mundo. Muy bien, señoras y señores. Antes de arrancar con las galas y ver aquí a nuestros artistas, vamos a ver también cómo se han estado preparando. Y además, ellos creen que tienen rivales, por supuesto, de buen nivel en esta temporada. Señoras y señores, veamos un poquito de esto. Están nuestros cinco artistas para esta noche. Con seguridad vamos a disfrutar una noche maravillosa, de mucho talento, de bellas canciones. Dos elige el jurado, uno elige el público. Bueno, yo decidí volver a Yo me llamo porque eso para mí es un reto. Pienso que es la última oportunidad que puedo tener como invitador. Grandes artistas, ganadores y finalistas juntos. Una bomba. Te voy a poner todo lo mejor de mí y vamos a demostrar por qué me llamo Damiro Cuellas. Estoy sigo con un poquito de... Me falta más energía. Creo que te estás decantando mucho por dirigirte al jurado y eso no te va a ayudar tanto como el público. Sí, mantener la energía si podés superarla mejor porque a Sandro nunca es suficiente energía. Te falta conexión con cámaras. Necesitas enviar el mensaje de lo que estás diciendo en cada verso a la gente que te está mirando en cámaras. Rependerá de ellos también poder brillar en sus presentaciones para que el jurado o el público los pueda elegir. No sé usted, Rodico, pero yo me muero porque empieza esta noche. Hay mucho talento, muchos artistas queridos. La barra está lista. ¿Qué le parece si arrancamos ya presentando al primer artista? Creo que es lo que el público quiere que empecemos en este momento. Señoras y señores, está preparado. Ícono de la historia de Yo Me Llamo. Si hay alguien que va a disfrutar el campeonato, soy yo. Disculpa, Melisín. Me encanta. Me encanta. Está preparado ya. Vamos a recibir al escenario de los sueños al maestro, al grande... ¡Vicente Fernández! ¡Vicente Fernández!